Para el final de 1830, todos los libertadores de América están exiliados o muertos. San Martín en Europa, considerado un traidor. Belgrano muerto y olvidado. Montiagudo asesinado en Perú. Sucre en Colombia. Artigas refugiado en Paraguay. Y mientras Miranda muere en una prisión española y O'Higgins, casi anónimo en Lima, Bolívar pasa sus últimos días desterrados. Son tiempos de traiciones y de matanzas. Con el final de las luchas por la independencia, habían comenzado en todo el continente otras luchas. Tal vez mucho más cruentas, guerras civiles, matanza entre compatriotas, disputas sangrientas en torno a la organización de los nuevos estados y el reparto de sus riquezas. La Argentina no sería una excepción. En el camino habían quedado las gloriosas jornadas de mayo, los héroes traicionados y los muertos. La lucha de Belgrano ya es un recuerdo borroso para la mezquindad de la época. Y San Martín, el gran héroe americano, ya había decidido morir en Europa. Pasan varias formas de gobierno. Juntas, triungrados, directorios. Pero siempre quedarán delineados dos países. Por un lado, la élite porteña, que se niega a compartir los ingresos originados por las rentas aduaneras. Y por el otro, los caudillos. Líderes regionales que con sus propios ejércitos enfrentarán sistemáticamente al poder central. El intento de imponer una constitución claramente centralista al resto de las provincias provocará la derrota de Buenos Aires en la batalla de Cepeda. Y con ello, el final del directorio. Tampoco se consolidaría el intento de nombrar un presidente. La experiencia de Rivadavia en el cargo sería de lo más fugaz. Aunque alcanzaría para dejar herencias todavía vigentes como el primer antecedente de la deuda externa. Sin presidentes ni directores supremos a la vista, Buenos Aires será una provincia autónoma más, aunque la más poderosa. Y a la vez, la más convulsionada por los enfrentamientos armados. Favorecido por el caos de aquel territorio, crece la figura de Juan Manuel de Rosas. El rey es como un padre. Amar, gobernar, castigar y recompensar. Es todo lo que debe hacer. Su presencia teñirá las próximas décadas de esta historia. Comienza uno de los capítulos más violentos de una historia violenta. Estamos en 1825. ¿Qué pasa con la banda oriental? Está ocupada por Brasil. ¿Cómo Brasil? ¿Ya no es Portugal? No, no, ya se independizó y heredó la banda oriental. Sacá una tarjeta. Los 33 orientales. ¿Qué es, una banda tropical? No, no, es un grupo de orientales comandado por La Valleja, que sale de San Isidro, cruza la banda oriental para proclamarla anexada a las Provincias Unidas. ¿Y las Provincias Unidas qué decían? Acepta. Sacan la tarjeta. Uy, se pudrió todo. Entre 1825 y 1828, las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil estuvieron en guerra por la posesión del territorio de la banda oriental. La flota imperial impuso un bloqueo sobre el río de la Plata. Para combatirlo, el gobernador de Buenos Aires, Gregorio Laceras, convocó al marino irlandés, Guillermo Brown. Brown atacó Montevideo el 27 de abril de 1826. Venció en la batalla de combate de los pozos el 11 de junio. Y en la isla Juncal, el 9 de febrero del 27. Por aquellos días, comenzaron las acciones terrestres. El 13 de febrero de 1827, La Valle vence a la caballería brasileña en Bacacay. Tres días más tarde, Mansilla obtiene la batalla de Ombú. El 20 de febrero de 1827, las fuerzas lideradas por Alvear, Soler y La Valleja, obtienen el decisivo triunfo de Ituzengo. Allí, unos 7.500 patriotas derrotaron a más de 6.000 imperiales. Después, llegarían los triunfos de Camacuá, el 23 de abril, de San Blas, el 24 de octubre, y el de Yerval, el 25 de febrero de 1828. Las Provincias Unidas habían ganado la guerra. Pero solo eso. En septiembre de 1828, se firma un acuerdo de paz por el cual las Provincias Unidas y Brasil reconocen a la banda oriental como territorio independiente. Ahora, Inglaterra podría navegar los ríos que la limitan. ¿Y después de Rivadavia qué? El amigo Rivadavia dejó al Estado Nacional en ruinas. Crisis financiera, endeudamiento, bloqueo. Y una guerra ganada que se estaba perdiendo en las mesas de negociaciones. ¿Y quién levanta ese muerto? Un tal Manuel Dorrego. ¿Dorrego? Ah, el tipo que estaba en la tele insultando a Rivadavia. Él mismo. Totalmente. Dorrego se hace cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires en agosto del 27 y encuentra al Estado en grave crisis financiera. La aduana recauda cifras insignificantes por el bloqueo que mantiene la flota del Imperio de Brasil. Algún día me gustaría entender cómo algunas personas tienen el valor para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Al final, Dorrego, qué hacen? Y lo primero que tienen que hacer es negociar la paz con el Brasil. Claro. Los presionan los acreedores externos y los ganaderos de la provincia que no podían comerciar por culpa del bloqueo, ¿no? ¿Y después? Y tienen que tomar medidas drásticas. La primera es fijar precios máximos por los artículos de primera necesidad. Y después suspende el pago de la vida externa. No, para, 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 para. A ver si entiendo. Dorrego se cruza con los ribadavianos, pero no es amigo de Rosas. Y por otro lado, tienen que dar la cara frente a las tropas que habían ganado en el campo de batalla, pero que no sirve absolutamente para nada. Estás bien rumbeado, María Cicco. Y además le hace un corte de manga a los acreedores. Y en la Argentina eso puede terminar de una sola manera. Comunicado número uno de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha... Uy, se nos hizo de noche. Efectivamente. ...dominical. El primero de diciembre del 28, el general Lavalle regresa al mando de su división de la guerra con el Brasil... ...y da el primer golpe de estado de la historia argentina. El derrocado gobernador Dorrego salió a la campaña para reunir a las milicias... ...pero las fuerzas golpistas le dan alcance y lo toman prisionero. Dorrego es conducido a Navarro. Allí pasará las últimas horas de su vida. Mi querida Angelita. En este momento me intiman que dentro de una hora debo morir. Ignoro por qué. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos... ...que no den paso a alguno en desagravio de lo recibido por mí. De los 100.000 pesos de fondos públicos que me adeuda el Estado... ...sólo recibirás las dos terceras partes. El resto lo dejarás al Estado. Mi vida. Sé feliz. Ya que no has podido serlo en compañía de este desgraciado. Desde su pequeña cárcel, Dorrego le pide ayuda al almirante Brown... ...quien le ofrece a sacarlo del país pero a cambio de dinero. En su tienda de campaña, un turbado a la valla también recibe cartas. Muchas de ellas, como la de Salvador María del Carril... ...fundarán un modo de hacer política en la Argentina. La prisión del general Dorrego es una circunstancia desagradable. Lo conozco. Ella lo pone a usted en un conflicto difícil. Hablo de la fusilación de Dorrego. Hemos estado de acuerdo en ella antes de ahora. Ha llegado el momento de ejecutarla. Presindamos del corazón en este caso. La ley es que una revolución es un juego de azar... ...en la que se gana la vida de los vencidos... ...cuando se cree necesario disponer de ella. Haciendo la aplicación de este principio... ...de una evidencia práctica... ...la cuestión me parece de fácil resolución. Nada queda en la República para un hombre de corazón. Paradójicamente, la última tentativa de salvar a Dorrego... ...estuvo a cargo de un jefe unitario... ...Gregorio Araos de la Madrid... ...a quien Dorrego pidió ver. Lavalle autorizó la visita. Mi general, coronel. Mi general... Ya lo que viene, coronel. La respuesta es no. A esa altura, la suerte de Dorrego ya estaba echada. Mi general. Abrir paso. Manuel. Le supliqué al general que tuviera clemencia. Gregorio. Hágale llegar esta carta a mi Ángela. Para que la conserve en memoria de su desgraciado esposo. Vea que sea cuidada y atendida. ¿Tiene usted, compadre... ...una chaqueta para morir? No. Compadre... ...le pido por favor... ...me acompañe... ...en mi fusilamiento. Quiero... ...darle un abrazo antes de morir. No tengo valor. ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pelotón firmes! ¡Suscríbete al canal! 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 inauguró una nueva etapa de barbarie. Su corta dictadura militar tuvo casos aislados de todos los abusos y delitos oficiales que el régimen de Rosas iba a llevar a cabo luego sistemáticamente. Delaciones, destierros, fusilamientos de adversarios, distribución de los dineros públicos entre los amigos de la causa. Después de fusilar a Dorrego, la va a llamar hacia el norte, hacia Santa Fe, para encontrarse con paz, que era el unitario más importante del interior del país. Pero va a ser dotado por las fuerzas aliadas de López y Rosas en Puente de Márquez. Entonces sí, tiene que bajar a Buenos Aires y llegar a un acuerdo con Rosas, que es el Pacto de Cañuelas, ¿no? ¿Y qué es el Pacto de Cañuelas? Es un acuerdo, un armisticio entre la ciudad y la campaña, la decisión de elegir un gobernador conjuntamente entre Rosas y Lavalle, que va a ser Viamonte. ¿Y Viamonte tiene tiempo de hacer algo? Y más o menos, porque los siete días la legislatura de la provincia de Buenos Aires elige al gobernador definitivo que va a ser Rosas, al que le da además el título de restaurador de las leyes. Claro. We have just witnessed the ceremony in which Rosas has been elected governor of Buenos Aires. How to describe him? He is a man of limited culture. Let's see if we can talk about it. Mr. Rosas, Mr. Rosas, excuse me, a question please. Mr. Rosas, ¿cómo piensa encarar su gobernación? El rey es como un padre. Amar, gobernar, castigar y recompensar. Es todo lo que debe hacer. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! Justo que estaba hablando Rosas. ¿Qué querés, Mario? Estaba en el medio del campo de 1829. En 1829, ¿cómo estaba la interna entre unitarios y federales? Así, mirá. El general Paz vuelve con su tropa de la guerra con Brasil y toma Córdoba. Con el apoyo de Salta y Tucumán, se enfrenta Coquiroga, líder de La Rioja. Lo vence en la tablada y un cativo. Bajo el liderazgo de Paz, varias provincias conforman la liga unitaria. En enero de 1831, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, firma el pacto federal, una alianza para terminar con Paz. Noticia de último momento. El general Paz ha sido derrotado y capturado por Stanislao López de Santa Fe. Desde ahora, Rosas, López y Quiroga dominan la confederación. Vamos a una entrevista exclusiva con Paz en su lugar de captura. Agarra, agarra. Televisión de mierda. Pará, Mario, ¿qué pasa? Ya va a volver. ¿Qué te interesa tanto? ¿Qué querés saber? Nada. Quiero saber qué hizo Rosas en su gobierno. Bueno, un poco lo que hacen todos. Organizó la finanza, bajó los gastos, subió los impuestos. ¿Un liberal? Sí, se podía decir que sí, pero también, ojo, porque restableció las relaciones con el Vaticano, que estaban rotas en 1810. Y lo más importante que hizo fue transformarse en el hombre más poderoso de la confederación. Sobre todo después de la captura del Banco Paz. Bueno, ¿y los terratenientes estaban con él? Sí, mira, te explico. Durante la época de Rosas, se puede decir que la estructura social estaba basada en la tierra. La estancia lo que daba estatus y poder. Y los terratenientes, en su mayoría, eran porteños, ¿no? Claro. Bueno, pero Rosas era uno de ellos. ¿Hasta cuándo gobernó Rosas? Hasta 1832. En ese año lo vuelven a reelegir. Lo reeligen, pero rechaza la gobernación porque dice que era la suma del poder público, ¿no? Mira vos, ya pensaban los superpoderes. Efectivamente. Aparte no era un hombre de dejar el poder así nomás. Cuando se va, deja uno de los suyos, a Valcarce como gobernador, ¿no? Valcarce. Valcarce. Y entonces, ahí sí, Rosas se va a matar vacas al campo. No, vacas precisamente no. Entre 1833 y 1834, Rosas emprendió una campaña al desierto financiada por los estancieros bonaerenses. Ellos estaban preocupados por la amenaza indígena sobre sus propiedades. Rosas combinó la conciliación con la represión. Pactó con los Pampas y se enfrentó con los Ranqueles y la confederación liderada por Juan Manuel Canfucurá. Según un informe que don Juan Manuel presentó al gobierno de Buenos Aires, el saldo de la operación militar fue de 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros, 1.000 cautivos blancos rescatados y 13.920 kilómetros cuadrados anexados. Rosas se alejó de la provincia, pero no del manejo de los asuntos políticos. A ver qué están dando. ¡Oh, qué vagarto! No, no, pará, esa encarnación es curra, la mujer de Rosas. Ah. El Partido Federal Porteño se dividió en apostólicos, fieles a Rosas, y sismáticos, continuadores de Dorrego. En octubre del 33 se produce la revolución de los restauradores. Balcarce fue renunciado por la legislatura y lo reemplazó a Biamonte. Biamonte no resistió la presión de los grupos manejados por encarnación y renunció poco después. Basta, mi arte, ¿dónde está Rosas? ¿Ya volvió de la campaña al desierto? Sí, ya volvió. Le hicieron la gobernación cuatro veces, las cuatro veces la rechazó hasta que asumió ese amigo Massa como gobernador interino. Pero se lo está haciendo retarde, Mario. Tenemos que irnos. ¿A dónde? Tenemos que ir a ver a Quiroga. Vamos, vamos. ¿A Quiroga? Sí, a Quiroga. ¿Tanto apuro para ver al gobernador de La Rioja? Es mucho más que gobernador, Mario. Es un caudillo. Era rápido hasta lo vertiginoso. Como el viento, como el rayo, como el mar. Lo del encharcamiento en la sangre, lo de la pasión por el juego, por las mujeres, no interesan. Quiroga sobresale en la historia porque es el primero y el único en darse cuenta de que el porvenir de las provincias depende ante todo de su fuerte unión. ¿Y qué es de la vida de él ahora? Bueno, vive en Buenos Aires bajo el amparo de Rosas y no deja de insistirles en su necesidad de organizar constitucionalmente el país. Pero Rosas se opone, ¿eh? ¿Por qué? Y porque Rosas no ignora que organizar el país significaría la pérdida de las rentas aduaneras. ¿Qué está pasando? ¡Ayúnen! ¿Qué pasa, carajo? ¡Muerte, Quiroga! Estamos llegando tarde, Mario. ¿Sabés quién iba en esa carreta? Ni idea. Facundo Quiroga. Vení. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? No, vení, vení. Pero pará. ¿Dónde vas? Quedate acá. Vení. ¿Por qué no llamamos a la policía? Mejor esto es peligroso. No hace falta llamar a la policía, Mario. El asesino va a ser arrestado. Se llama Santos Pérez. Es un sicario al servicio de los Reinafé, los hombres fuertes de López en Córdoba. Siempre lo mismo en este país, ¿eh? ¿Está muerto? ¿Y qué pasó con los autores intelectuales? Mirá, los Reinafé, ni ante los jueces, ni ante la horca van a acosar ni a Rosas, ni a López. Nunca sabremos si decían la verdad o también algún tipo de represalia contra su gente, ¿no? Claro. Vámonos, Felipe. Acá no tenemos nada que hacer. Vamos, vamos. Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, hierros que no perdonan arreciaron sobre él. La muerte que es de todos arrió con el riojano y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma. Se presentó al infierno que Dios le había marcado. Y a sus órdenes iban rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y de caballos. Es imposible determinar si hubo responsabilidad de Rosas en el asesinato de Quiroga. Pero lo cierto es que con el caudillo riojano desaparecía la única figura fuerte del federalismo que podía opacar al futuro restaurador. La muerte de Quiroga determinó la renuncia del gobernador Maza y convenció a los legisladores porteños de que hacía falta un gobierno fuerte. ¿En quién iban a pensar? Torrego, Quiroga y otros tantos, todos asesinados por los unitarios. Pero ni esto ha de ser bastante para los hombres de las luces y de los principios. Miserables, el sacudimiento será espantoso y la sangre argentina correrá en proporciones. Se deposita toda la suma del poder público en la persona del brigadier general Don Juan Manuel de Rosas. ¿Hasta cuándo vagaremos de revolución en revolución? ¿Hasta cuándo el crimen será halagado por la impunidad? ¿Cuándo será el día en que las leyes serán respetadas? ¿Cuándo será el día en que los juramentos tengan algo de sagrado? La unión, mis compatriotas, la santa unión, la patria nos la pide. Una niña federal. El 7 de marzo de 1835, Rosas fue nombrado gobernador con la suma del poder público, es decir, el ejercicio de los tres poderes del Estado. El poder losista se basó en altísimo nivel de popularidad y en un fuerte control social. La sociedad popular restauradora, juntada por encarnación, tenía su brazo armado, que era la mazorca, ¿no? ¿Y por qué se llamaba así? Algunos dicen que sonaba a mazorca, que era uno de los métodos usados por los mazorqueros para terminar con los opositores. ¿Y la otra? Por otro lado, a esto se lo llama mazorca. Y los granos significan que la unión hace la fuerza, ¿no? ¿Había alguna otra teoría? Sí, escuché lo que decía Juan María Gutiérrez. Esta sociedad de la mazorca tiene por objeto el introducir por el flanco de la retaguardia del enemigo unitario el sabroso fruto del que ha tomado el nombre. Ciudadanos federales, que a todo el que se lo conozca como enemigo del restaurador, se lo mate a palos y puñaladas. Y le pido al todopoderoso que no me dé una muerte natural, sino degollando franceses unitarios. ¡Viva Francia! ¡Viva Francia! Adelante, pueden pasar. Los miembros de la sociedad popular restaurada no eran clandestinos. Y era tan honorable pertenecer a ella que el diario oficialista La Gaceta Mercantil publicaba periódicamente la nómina. Los apellidos de la mayoría de ellos compondrían hoy un listado VIP de invitados a las mejores reuniones sociales. Unzue, Iraola, Saez Valiente, Victorica, Casares, Lesica. Las diez andado y sereno, mueran los salvajes unitarios. ¡Viva la Santa Confederación! Feligreses míos, antes que nada, si hay entre nosotros algún asqueroso salvaje unitario, que reviente. Persigamos de muerte al impío, al sacrílego, al ladrón, al homicida y sobre todo al pérfido traidor que tenga la osadía de burlarse de nuestra fe. Que de esta raza de monstruos no quede uno entre nosotros. Y que su persecución sea tan tenaz como vorágine. El Todopoderoso dirigirá nuestros pasos. Pero este Rosas no tenía ninguna oposición. Sí. En 1837 algo se estaba gestando. Un grupo de jóvenes provenientes de las élites ilustradas de Buenos Aires y el interior, del mismo origen social que el viejo grupo unitario, se proclamó como una alternativa a unitarios y federales. Entre sus representantes más brillantes encontramos a Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberti y Vicente Fidel López. Los jóvenes del 37 crecieron su influencia desde dos agrupaciones. El Salón Literario, inaugurado en 1837 y cerrado por Rosas, de una sociedad secreta llamada La Joven Argentina. Poco a poco, todos sus miembros tuvieron que exiliarse en Montevideo para evitar la persecución del régimen de Rosas. Los romanos adherían a la democracia liberal de la primera mitad del siglo XIX y a las ideas del romanticismo. Justo cuando Europa Occidental pensaba que la razón lo dominaría todo, aparecieron los románticos. Fueron los primeros en decir que progreso y felicidad no eran lo mismo. Por eso cuestionaron aquel orden de la Europa de 1800, combatiendo la opresión política y enfrentando la esclavitud, la pena de muerte y hasta la ley. No le fue muy bien. Su principal legado fue artístico. Goethe, Schillert, Víctor Hugo, Balzac, Baudelaire, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, Schumann, Mendelssohn. Los románticos fueron los precursores del look dark gótico. Ojeras, palidez, las chicas con los labios pintados de oscuro, las miradas lánguidas, el aspecto demacrado. En un mundo tan hostil, amar hasta morirse parecía ser la única posibilidad de ser feliz. De ahí que a cualquier pescado que manda flores hoy le llamen romántico. Puede haber sin duda en una república... Para los hombres del 37, los males del país se reducían principalmente a tres. La tierra, la tradición española y la raza. Solo la superación de estos obstáculos dejaría paso al progreso. El fundamento de nuestra doctrina es el pensamiento de Mayo. La democracia como tradición, como principio y como institución. Pero Felipe, Rosas habrá hecho algo bueno. Nada que sape algo. Sí, seguro. Entre ellos la ley de aduana, que sancionó en 1835. Para muchos fue muy positiva y permitió reactivar la agricultura y la industria. Imponía altos aranceles a los productos importados. Inclusive prohibía la importación de alguno de estos productos. Y esto fue bueno, pero... Pero, siempre hay un pero. Sí, efectivamente. La ley sobre todo benefició a Buenos Aires, que aumentó terriblemente su recaudación impositiva. Claro. Esto va a durar hasta el bloqueo francés, ¿no? ¿Qué bloqueo francés? Se podría decir que a Rosas le quedaban mucho más simpáticos los ingleses que los franceses. Sí. Para darte un ejemplo. Rosas se había encarcelado a muchos ciudadanos franceses acusándolo de espionaje. Esto desencadenó un conflicto diplomático y las naves francesas que estaban en el río La Plata decidieron bloquear el puerto de Buenos Aires entre 1838 y 1840. Me imagino cómo estaban en la costa de Montevideo todos los exiliados oponentes a Rosas, ¿no? La generación del 37. Era una fiesta. Sí, y no solo una fiesta, sino que aprovechaban a fondo la situación. Durante el bloqueo se arrenudó la guerra civil. Los jóvenes unitarios impulsaron una invasión extranjera contra su propio país para derrocar a Rosas. La valle con el apoyo francés y mil cien hombres invadió entre Ríos y Santa Fe, instigado por los unitarios exiliados en Montevideo. Es preciso degollarlos a todos. Purguemos a la sociedad de estos monstruos. Muerte, muerte sin piedad. ¿Disciplina a nuestros soldados? No. ¿Quieren robar? Dejen los que roben. ¿Quieren matar? Dejen los que maten. ¡Fuego! Al no contar con el apoyo esperado de la población ante la inminente paz de Rosas con Francia, se retiró a Santa Fe sin entablar combate. En su retirada, el ejército de la valle, al mismo que era apoyado por los iluminados de la generación del 37, saqueó, violó y exterminó a numerosas poblaciones en su camino. Si algo no se le puede negar a Rosas es que defendió la integridad territorial de lo que hoy es la Argentina, ¿no? Enfrentó conflictos armados con Bolivia, Uruguay, Brasil, Inglaterra y Francia. Sí, la tierra sostiene las vacas y las vacas sostenían los negocios. Claro, si algo no quería perder Rosas eran los negocios y los privilegios, ¿no? Por eso limitó la navegación de los ríos Uruguay y Paraná. Para eliminar un poco la competencia del litoral. Y como Uruguay era hostil, sitió la capital, ayudó a Uribe a invadir el país y a sitiar el puerto de Montevideo, en 1843. Esto era para obligar a que todo el comercio pasara por Buenos Aires. Qué tipo ambicioso, ¿no? Y toda ambición tiene su precio. La mañana del 20 de noviembre de 1845, el puerto de Buenos Aires fue bloqueado nuevamente, esta vez por las dos flotas más poderosas del mundo. Francia e Inglaterra atravesaban una serie de presión económica y buscaban nuevos mercados. ¿Y por dónde se les ocurrió buscar? Por el litoral argentino y en Uruguay. La precaria defensa argentina estaba armada según el ingenio criollo. Tres enormes cadenas atravesaban el Paraná de costa a costa, sostenidas en 24 barquitos, 10 de ellos cargados con explosivos. Detrás de todo este dispositivo, esperaba heroicamente a la flota más poderosa del mundo, una goleta nacional. La lucha, claramente desigual, duró varias horas. Hasta que por la tarde, la flota franco-inglesa desembarcó y se apoderó de las baterías, cortó las cadenas y continuó su viaje hacia el norte. ¿Y cuál es el saldo? 250 criollos muertos, 50 invasores europeos muertos, y esa flota mercante que venía detrás, que venía a vender esos productos, no puede vender nada porque el boicot de la población local es total. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847, los franceses lo hicieron un año después. ¿Entonces ganó Rosas? Sí, pero todo lo que empieza tiene que terminar. Ni siquiera Rosas pudo escapar a esta ley natural. Hacia 1850, este orden que parecía eterno, estaba a punto de llegar a su fin. Mientras tanto, por aquellos días, llegaba desde Europa una triste noticia, la muerte de José de San Martín. Las cámaras de la televisión argentina ingresarán por primera vez al sitio en el que el máximo héroe de América pasó sus últimos instantes. La casa de San Martín. La casa donde murió San Martín. Un 17 de agosto en 1850. Qué impresionante estar acá, ¿no? Qué loco que nunca se haya visto imágenes de esta casa en la Argentina. Sí, ¿no? Loco y a la vez llamativo, y uno piensa por qué, ¿no? Y un poco eso me parece que tenía que haber sido la sensación que tenía el general cuando se mudó a esta casa, huyendo un poco de los conflictos que había en París, buscando un poco de tranquilidad. Y yo creo que también un poco nostálgico, un poquito mal, sintiéndose un poco olvidado, ¿no? San Martín era pobre, pocos recursos. Estaba muy bien económicamente y, bueno, vine a vivir acá. ¿La casa de quién era? La casa era de un señor que se la alquila y que vive en la planta baja. Él vive en los pisos superiores, los pisos superiores. Y sabiendo un poco la situación de San Martín, Rosa le ofrece un cargo diplomático, algo así como un consulado, una cosa por el estilo, ¿no? San Martín lo rechaza porque se está cobrando un sueldo del Perú por un cargo similar y no quiere cobrar dos sueldos de gobiernos americanos. No parece argentino. No parece argentino o no parece como algunos argentinos que nos han gobernado, seguramente. Y acá tenemos una réplica del sable corvo de general que lo acompañó durante todas sus campañas, seguramente uno de los objetos más queridos por él, que se lo va a ceder a Rosa, no tanto como un apoyo a Rosa, sino, o a la política de Rosa, sino a la defensa que hizo Rosa a la soberanía en aquel bloqueo anglo-francés. Claro, la vuelta obligada. La vuelta obligada, efectivamente, ¿no? Entonces, hay ahí como un reconocimiento a lo que hizo Rosa en aquel momento. Siento satisfacción como argentino por la firmeza con que aquel general sostuvo el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. San Martín, acá, ¿con quién vive? Acá vive, viene muy seguido a verlo, su hija y sus nietas. ¿Que viven acá en Francia? Exactamente, y ahí había una habitación de ellas que está en el cuarto superior y tenía por costumbre San Martín, ya estaba bastante ciego. ¿San Martín se estaba quedando ciego? Porque no es un dato que haya trascendido mucho, yo no recuerdo lo he escuchado. Sí, se estaba quedando ciego. De hecho, a su hija le leía todos los días los diarios, los diarios de Francia, y cuando venía algún viajero, le traía los diarios de Buenos Aires y se ponía muy contento. Por ejemplo, una vez vino Sarmiento acá, ¿no? A esta casa. A esta casa, a visitar al general y como era él, con cierta idea de pelearlo un poquito, le empieza a hablar mal de Bolívar, se peleaba con Bolívar. Porque había, ¿no? Como una historia en que ellos estaban peleados. Después de Guayaquil. Claro. Entonces el general, que era de pocas palabras, simplemente lo lleva hacia esta pared y le dice, mire, este es el cuadro del libertador de América, Simón Bolívar. Lo veía como un compañero, efectivamente, no como un competidor, ni nada que se le parezca, y Sarmiento se tuvo que tapar la boca. Y subiendo acá a los cuartos, estamos llegando un poquito al final de la historia de San Martín, ¿no? Acá están los cuartos de San Martín y de su hija. Estamos llegando al final de la historia, efectivamente. ¿El de San Martín es este? Este es el cuarto de San Martín. Cuarto chiquito, ¿no? Un cuarto bastante austero. Austero, sencillo, un poco como era él, ¿no? Una persona sencilla que da una clara idea de cómo vivía y cómo pensaba también. ¿Y cómo habrá sido ese 17 de agosto? Sí, un día normal para él. Un día se levantó como todos los días, se desayunó temprano, como muy militar que era, arregló su colección de armas, seguramente, y luego empezó a pedirle a su hija que le vea los diarios y ahí se trasladó hacia la otra habitación, la habitación de Mercedes. Ah, ¿San Martín no muere en este cuarto? No, no muere en este cuarto, muere en el cuarto de su hija. ¿Vamos? Vamos. Y este es el cuarto de Mercedes. El cuarto de Mercedes. Acá venía todos los días el general y Mercedes leía los diarios y seguramente que el 17 de agosto, como todos los días, ella le empezó a leer los diarios, seguramente notó que el general no estaba del todo interesado, él se sentía mal, quizá para no molestar, no existió demasiado, se fue sintiendo cada vez peor. Y a las 3 de la tarde, de aquel 17 de agosto de 1950, el general dejó de existir. Y según cuentan, a esa hora, a las 3 de la tarde, el reloj de la sala se paró para siempre. San Martín muere solo, olvidado. Olvidado, sin reconocimiento, tardarán 30 años en llevar su cuerpo a la Argentina, él pide como última voluntad que su corazón descanse en Buenos Aires, los diferentes gobiernos no le harán caso, y recién en el 80, después de 30 años, vuelve el cuerpo de San Martín a la Argentina, a su patria. Es increíble, ¿no? Que ningún argentino haya venido a rendirle el merecido homenaje al padre de la patria, al libertador de América, a esta casa. Realmente. Así que me parece que corresponde agachar un poco la cabeza, Felipe. Sí, un homenaje. En el último rincón de la tierra en que me halle, estaré pronto a luchar por la libertad. Año tras año, Rosa renunciaba al manejo de las relaciones exteriores de la Confederación argumentando razones de salud, ¿no? ¿Rosa renunciando? ¡Qué raro! Y lo que pasa es que él sabía que no le iban a aceptar la renuncia, ¿no? Sí, claro. Hasta que se la aceptaron, porque un día se la aceptaron. Te corrijo, se la aceptó, porque fue uno solo. ¿Quién? Mirá. ¿Qué es eso? Tiene un documento elaborado en 1851 por el gobernador de Entre Ríos, conocido como pronunciamiento Urquiza. Ahí él le acepta la renuncia a Rosas y reasume la conducción de las relaciones exteriores para Entre Ríos. El conflicto era básicamente económico. Entre Ríos venía reclamando ese tiempo la renuncia de los Ríos para poder comerciar directamente con el exterior sin tener que pasar por Buenos Aires. Y ahí se pudre todo, me imagino. Urquiza armó un ejército al que humildemente le pone ejército grande, aliado con fuerzas internacionales que querían la caída definitiva de Rosas, ¿no? El emperador de Brasil, Pedro II, iba a mandar infantería, caballería, artillería y todo lo necesario, incluso la escuadra. Urquiza levantó sus tropas en el ejército grande y marchó hacia Buenos Aires. Y en la noche del 2 de febrero las tropas de Urquiza y de Rosas se encuentran cerca del arroyo Morón. Ahora, ¿por qué se le dice batalla de caseros si pasó acá en Morón? Lo que pasa es que Rosas acampó con sus tropas cerca de la casa de Diego Caseros que tenía un famoso palomar que es este, ¿no? Y acá fue la derrota definitiva de Rosas. Claro, el 3 de febrero de 1852. Y acá ahora funciona el Colegio Militar de la Nación. Sí, sí, pero acordate que el primer colegio militar lo funda Sarmiento en la propia Casa de Rosas en Palermo. Contame, Felipe Sarmiento, lo odiaba Rosas. Sí, pero ya te voy a contar los próximos cuatro capítulos. Derrotado, Rosas abandona el campo de Batás y se refugia en el Hueco de los Auces, al sur de la ciudad. Ahí redacta su renuncia. Rosas se refugió después en la casa de un diplomático inglés. Allí se reunió con su hija Manuelita y los dos disfrazados para burlar los controles se embarcaron en el buque de guerra Conflict hacia Inglaterra. Esta gente que enfrentó y derrotó a Rosas conformaban un grupo bastante extraño. Federales antirrosistas, unitarios, jóvenes intelectuales, autonomistas. Bueno, lo único que tenían en común era el enemigo. Claro, y como suele pasar en estos casos, una vez derrotado al enemigo vienen los problemas, ¿no? Este es el origen de muchos de los enfrentamientos que se van a suceder en la historia argentina. ¿Y qué fue de la vida de don Juan Manuel de Rosas en las Islas Británicas? ¿Y Rosas es enterrado acá? Sí, Rosas viene a Southampton, se instala acá como un granjero más, como un farmer, y muere un 14 de marzo en 1877. Tenía 84 años y es enterrado aquí en este cementerio de Southampton hasta 1990 cuando sus restos van a descansar a Buenos Aires después de tantos años, ¿no? Donde inclusive José Mármol dijo ni el polvo de sus huesos la América tendrá, ¿no? Así como que no querían tener ni el cadáver de Rosas en Buenos Aires. Durante el tiempo en que presidí el gobierno de Buenos Aires goberné según mi conciencia. Soy, pues, el único responsable de todos mis actos. Si he podido gobernar tantos años aquel país turbulento a cuyo frente me puse en plena anarquía y al que dejé en orden perfecto fue porque observé invariablemente esta regla de conducta. Proteger a todo trance a mis amigos. Hundir por cualquier medio a mis enemigos. El 20 de febrero de 1852 Urquiza entra en Buenos Aires y se instala acá en Palermo en la que era la residencia de Rosas. Pero exactamente ¿dónde estaba la residencia? Todo esto era la residencia de Rosas, Mario. Al día siguiente de Caseros los terratenientes porteños renegan de su pasado rosista y tratan de congacerse con las nuevas autoridades. Todo vuelve a estar como antes. Y para que no quede ninguna duda que todo vuelve a estar como antes ¿sabes con la primera medida del gobierno de Urquiza? No. No. Sí, Mario. La primera medida del gobierno de Urquiza fue fusilar a 200 personas prisioneros de la batalla de Caseros. Este viaje empezó en 1806. En 46 años pasaron muchas cosas. Dos invasiones inglesas una guerra con Brasil más de 15 años de combate por la independencia y miles de muertos caídos en una guerra civil interminable. En estos 46 años hubo tres virreyes dos juntas dos triunviratos cinco directorios gobernadores de provincia que rigieron los destinos de toda una nación y hasta un efímero presidente don Bernardino Rivadavia. También hubo asambleas constituyentes que no dictaron constituciones como la del 13 y un congreso de Tucumán que declaró la independencia. Muchas cosas pasaron en apenas 46 años. Es que aunque todavía no llevara ese nombre Argentina siempre fue Argentina. Felipe, estamos corriendo más o menos de las invasiones inglesas. ¿Cuánto pasaron? ¿Dos siglos? ¿Tres? Ni medio siglo, Mario. Ni medio. Lo que pasa es que la historia argentina es así, intensa, a veces amarga y con muchas cosas difíciles de explicar. Vení que te quiero mostrar algo. ¿Qué cosa? La catedral. La conozco de memoria nació en esta ciudad. No, no, pero te quiero mostrar la tumba de San Martín. Recién en 1880 trajeron el cadáver y lo depositaron acá durante la presidencia de Avellaneda. ¿En la catedral? Afuera. ¿Afuera o en la catedral? San Martín está enterrado en la catedral pero no en la nave principal. ¿Por qué era mazón? Acertaste. En su testamento San Martín prohibió que se le hiciera todo tipo de funeral o homenaje. Solo pidió que su corazón descansara en Buenos Aires. A ver, lo trajeron en el año 1880 así que pasaron 30 años. 30 años, Mario. ¿Y por qué tanta demora? Nunca se dieron razones pero acuérdate de aquella frase que alguna vez dijo don José en el último rincón de la tierra en que me halle estaré dispuesto a luchar por la libertad. Bueno, tal vez ahí esté la respuesta, ¿no? Muchos políticos argentinos habrán tenido mucho miedo de semejante promesa. Seguramente. Ahí está. Ojalá que algún día descanse en paz. Ojalá, Mario. Ojalá. Ojalá. A menos de 40 años de la declaración de la independencia, aquel episodio empezaba a parecer lejano, fantasmal. La derrota de los españoles no define la existencia de un país sino de dos. El de los que quieren decidir su destino y el de aquellos que solo desean aparecer en la mesa de los poderosos del mundo aún a riesgo de ser los devorados. La Argentina puerto o la Argentina que mira hacia adentro. El silencio de los graneros o el ruido o el ruido de las fábricas y la gente. Esos dos países de rostros y voces bien distintos convivirán de manera más o menos turbulenta hasta nuestros días. Porque la historia no se repite, continúa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!